Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 7 de noviembre. Es el primer sábado de este mes de noviembre que comenzábamos el día 1 y era domingo. Como todo sábado está dedicado especialmente a la Santísima Virgen. No podía ser de otra manera además aquí en este santuario de Nuestra Señora de Covadonga. Estamos a las puertas también de celebrar el patrocinio de Nuestra Señora, el Amparo, cuya fiesta grande será mañana precisamente. Pero bueno, el sábado ya digo, día dedicado a la Virgen, es un día en el que debemos cuidar especialmente nuestra relación, nuestro trato con ella. Pues para hablar con la Virgen, para tenerla en cuenta, para visitarla, si podemos hacerlo en algún santuario, en la capilla, en la parroquia donde habitualmente vamos a la Eucaristía. Esa imagen que nosotros tenemos como más cercana no tiene por qué ser una imagen, digamos, poderosa y muy conocida. Basta con que sea esa imagen de la Virgen que nos lleva a una relación sincera con ella. El Papa San Pablo VI, en la María Liscultus, precisamente instigaba, infundía en el pueblo cristiano el que supiera tener una relación con María pues puesta al día, podemos decir, con los criterios del Concilio Vaticano II y una devoción que no fuera una devoción ñoña o una devoción llena de simplemente de romanticismo o no sé, o idearse una imagen de la Virgen pues eso como si fuera una heroína o algo así, ¿no? La Virgen que debemos tener nosotros bien grabada en el corazón, en el alma, en los ojos, es la María que aparece en el Evangelio. Esa humilde y sencilla mujer del pueblo que recibe la visita del ángel y que le propone ser la madre de Dios y ella se abre a esta posibilidad. Aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra y María recorre este camino de fe con oscuridades, con inquietud, pero sabiendo que Dios es quien le guía, por eso conserva y rumia y repasa en su corazón y es la que se pone de parte de los pobres, de parte de los necesitados, de los hambrientos, como dice en el Magnificat. Lo primero que hace María es visitar a su prima Isabel que necesita de ella para echarle una mano. Podemos decir que lo segundo es estar inquieta y solícita ante unos novios a los que se les sacaba el vino. Así es María y así nos invita también a que nosotros hagamos siempre ese recorrido que no siempre tuvo ella clarísimo lo que Dios quería y fue probada en todo, ¿no? En su seguimiento. Por tanto, que nuestro trato con la Virgen sea un trato sincero, cercano, coloquial. No se puede ser buen cristiano si no se es de la Virgen también. Nosotros tenemos un padre que es Dios, nuestro padre Dios, y tenemos una madre que es María. No la descuidemos, no descuidemos el trato y la relación con ella. El Evangelio de hoy es continuación del de ayer. De hecho, comienza con la última de las estrofas de ayer, enlaza con el de hoy. Es Lucas 16, 9 al 15. El administrador injusto que veíamos ayer, hoy Jesús, nos enseña cómo actuar con el dinero. Jesús no le tiene simpatía al dinero. Le da la importancia, le llama el dinero injusto, lo menudo, el vil dinero. No quiere que nos dejemos esclavizar por él. Y por eso dirá, nadie puede servir a Dios y al dinero. Se ve que no le gustó nada este discurso a sus oyentes, en concreto, a algunos fariseos que eran amantes del dinero y se burlaban de él. Pues ante esos fariseos que eran amigos del dinero y creían que era compatible la vida piadosa y el amor al dinero, Jesús afirma que no se puede servir a dos señores. Jesús no habla de servirse del dinero, honesta y sobriamente, sino habla de servir al dinero. Y hacer del dinero, pues un ídolo. El apego desmedido al dinero esclaviza y deshumaniza. Con facilidad se convierte en un ídolo al que estamos dispuestos a adorar. Es el antiguo Dios Mamón, que significa el que da seguridad, pero es una seguridad falsa. Por eso es un ídolo. Y cuando volvamos a Dios, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos a Dios. No deja espacio en nuestro corazón el dinero, ni para Dios, ni para el prójimo. ¿A quién sirvo en mi vida? ¿A Dios o al dinero? ¿Es para mí el dinero un medio o un fin? El dinero y todos los demás bienes de este mundo son buenos, sí. Es un modo de hacer una transacción. Yo compro, yo adquiero y pago, ¿no? Para la familia, para la comunidad, para las obras de la iglesia, necesitamos apoyos materiales. Precisamente mañana, el domingo, es el día de la iglesia diocesana, ¿no? Pero depende del uso que hagamos de ellos. Nos pueden ayudar a conseguir nuestras metas fundamentales o nos puede estorbar. Jesús nos dice que debemos ganar los amigos con el dinero injusto para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. En el caso del administrador, entendemos bien la alusión por las trampas que hizo en las cuentas a favor de los clientes, ¿no? ¿Tú cuánto debes? ¿Cien? Pues anda, escribe cincuenta. ¿Tú cuánto? ¿Cien? Pues escribe ochenta, ¿no? Pero no se nos explica aquí en qué pudo consistir para los cristianos este ganarse amigos con el dinero. Pero según el tono de todo el Evangelio de Lucas, este buen uso que tenemos que hacer del dinero es compartirlo con los demás. Lo contrario de lo que hicieron el terrateniente, que soñaba con ampliar graneros, ¿eh? Y Dios le pide la vida esa noche, ¿no? O el rico pulón que ignoraba al pobre Lázaro, que tenía la puerta de su casa y no le atendía, porque tenía el corazón muy apegados a su riqueza. O el joven rico al que Jesús le invita a dejarlo todo para seguirle y frunció el ceño y no lo siguió. El dinero no lo tenemos que convertir en fin. Es un medio, y como tal, relativo, no absoluto. No podemos participar en la desenfrenada carrera que existe en este mundo por poseer cada vez más dinero. La ambición, la codicia, la avaricia, no deben darse en un cristiano, y menos en la comunidad eclesial. No podemos servir al dinero, porque entonces descuidaremos las cosas de Dios. No podemos servir a dos señores. De Jesús se burlaron los fariseos. No entendían ese desapego del dinero que él predicaba. También se podrán burlar de nosotros si renunciamos, por conciencia ética y cristiana, a hacer los negocios sucios y las trampas que otros hacen, al parecer impunemente. Recordemos el aviso que Jesús repite sobre el peligro de las riquezas. Nos bloquean para las cosas del espíritu. De modo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Los que aceptan el reino son los que no están llenos de sí mismos, ni de ambiciones humanas. Esto puede pasar a los ricos, como al joven que no acogió la invitación de Jesús y se marchó triste porque era muy rico, y también a los demás porque uno puede estar lleno de sí mismo, cosa que también estorba para el reino. Volvemos a la pregunta que nos hacíamos antes. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Es un medio o es un fin? ¿A quién sirvo en mi vida? ¿A Dios o al dinero? El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. El que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto. Nos invita a ser cuidadosos y delicados en lo cotidiano, en lo pequeño, a disfrutar del trabajo bien hecho desde el principio, aunque nadie lo vea, lo ve Dios. Dios es así y son esos detalles los que hacen del mundo un lugar hermoso y agradable para vivir. Y tenemos que trabajar por dejar siempre un mundo mejor a los que vienen detrás. Hoy la Iglesia hace memoria, por ejemplo, del Beato Francisco Palau. Lo tratamos, por ejemplo, el año pasado, en esta fecha. Pero hoy me quiero fijar en un santo menos divulgado y que existe también su nombre, Ernesto, San Ernesto. Etimológicamente significa fuerte en el combate y procede de la lengua alemana. Él era alemán. El joven Ernesto, muerto en el año 1147, vivió de lleno en la época de la Primera Cruzada. Fue ella la que permitió abrir nuevos caminos para los lugares santos a donde llegan todos los peregrinos. Y además permitió la fundación de cuatro pequeños estados cristianos en tierras del Islam. Jerusalén, Antioquía, Edesa y Trípoli. Sin embargo, desde 1144, la caída de Edesa mostró que los musulmanes podían volver a coger lo que los franceses les habían arrebatado anteriormente, incluida Jerusalén. Este dio lugar a la Segunda Cruzada. Se sabe por la historia que funde Satino. De los 200.000 hombres y mujeres que partieron para el oriente, volvieron solo algunos miles. Ernesto fue uno de ellos. En su juventud entró de monje en la abadía de Vielfaten, que da al bello lago de Costanza. Lo eligieron abad durante cinco años para dirigir humana y espiritualmente a los 62 monjes que lo habitaban. Al término de su mandato se marchó de nuevo a la cruzada con el ejército alemán, comandado por el emperador Conrado III. Cuando se despidió de sus hermanos religiosos, les dijo, Creo que no volveré a veros en esta tierra, pues Dios me concederá que vierta mi sangre por él. Poco importa la muerte que me reserva, si me permite sufrir por el amor de Cristo. Sus predicciones se cumplieron. Y desde entonces no se supo nunca cómo y dónde murió. Pues felicidades a los que lleven este nombre, el nombre de Ernesto. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Sonido de Espíritu Santo. Os deseo muy buen día. Os deseo muy buen día. Gracias por ver el video